Bueno, después de pasarnos el mundo 6-6, vamos a ver cómo se nos da el 6-7, que creo que va a ser el último del mundo 6, sin contar el castillo. Vaya, otra pantalla de correr. Vale, persiguen los bichitos estos. Acabo de dar el sello. Vamos a ver si podemos. Vale, los acabamos de conseguir. Vale, la primera estrella. No sabía cómo cogerla. A lo mejor... Otra vez, esperadé. Sí, hacemos el sal perfecto. Si pegamos un culetazo, atravesamos la nube. No lo sabía. A ver. Allá. Vamos a buscar el gato. Madre mía, tú. Aquí tenemos la segunda estrella. No sé si me está dando el todo bien esta partida. A ver. Por aquí conseguimos saltar. Venimos por aquí. Hacemos el salto y aquí conseguimos la última estrella. Y ahora vamos a ver si subiendo poco a poco... Debemos estar cerca del final. Voy a ver si por aquí... Nada. Moneditas. Vale, pues con esto tenemos las tres estrellas y el sello. Imagino que esto tiene que ser el tía. Así es. Bueno, y con esto terminamos la pantalla 6-7. Vamos a ver si se nos abre el camino hacia Bowser. Yo a todo castillo le llamo Bowser. Ya nos ha abierto una tubería y Bowser. Bueno, pues antes de cerrar el vídeo vamos a ver qué hay en la tubería esta. Para el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!